Pero dice, agravos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no guardemos y guardan por años resentimientos, guardan por años, ya les llegó la jubilación y todavía tienen la misma raíz de amargura, la misma amargura de cuando antes de tener uso de razón. ¿Para qué cargan con eso? Eso se les ha convertido en una raíz de amargura que estorba. ¿Quién les estorba? Les estorba el crecimiento espiritual, les estorba el aprender espiritualmente. Hay gente que lee la palabra y no la entiende, no tiene revelación por una raíz de amargura, les estorba. Les estorba para amar a otros, para demostrarle amor a otros. Entonces, ¿qué? Que todo el mundo los odia. No, no, yo no voy allá porque allá no me quieren, porque no me pueden ver, no, porque no... No, 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 yo no, yo no voy donde ellos, no, yo no les hablo a ellos porque ellos no me miran, porque ellos no me saludan, porque... Estorbo para vivir una vida de libertad y les estorba la salud. Ese tipo de personas con raíz de amargura viven enfermas, enfermas, les duele todo. Y terminan postrados en una cama, sin saber los médicos qué es lo que llegan a tener. No, no, damos, ¿qué es lo que tiene? Les duele todo, le damos calmantes y no les funcionan. Y terminan postrados en una cama, muriéndose, podridos por la raíz de amargura. Y por ella, muchos se han contaminado, dice. Porque van por el mundo contaminando a los demás. Además, consiguen un séquito de seguidores iguales de amargados y de endemoniados a ellos, que los siguen y los alaban y los adoran y los exaltan. Entonces, contaminan. Contaminan a otros. Yo les pido, reflexionen. Esta mañana les salgo esta exhortación. Yo no quiero un ministerio que no anhele la libertad. Yo ahorro al Señor, porque ustedes al igual que yo deseen la libertad. Yo vivo en esas. Alguien me dirá, pero si yo haces cosas suyas. Sí. Yo vivo en eso, porque es que hay contaminación. Y una raíz de amargura dice que a muchos puede contaminar. Uno solo que tenga raíz de amargura contamina a otros. No saben lo que es eso. Estar cerca de una persona con raíz de amargura, me he dicho a metros, griten, Señor, sácanos de aquí. Llegó alguien y me dijo, siempre que hacemos un paseo, traemos a alguien que nos hace mala cara. Y entonces le dije, Señor, siempre que hacen un paseo, traen a alguien que les hace mala cara. Y entonces le dije, no será más bien que ustedes son la causa de esa mala cara, porque si fuera un paseo que alguien les hace mala cara, es esa persona. Pero si siempre, entonces, ¿quiénes son? ¿El que viene? ¿O ustedes? ¿Me estoy explicando? Reflexionemos en eso. Oiga, siempre me sucede esto. Siempre me pasa esto. Entonces reflexione. ¿Seré yo el que lo atrae? ¿Seré yo? Y entonces llegué a la conclusión que la raíz de amargura de una sola persona hace que se les amarguen todos los paseos. No es el invitado, no es el que lleven. Es que una sola persona con raíz de amargura amarga todos los paseos. Y así seguirán. Mientras la persona no sea libre, seguirá esa raíz de amargura estorbando y contaminando a otros. ¡Claro! Tú estás amargado, entonces amargas al del lado, entonces le da malguen al otro, entonces el otro se irrita. Y a esos amargados se les pegan los fornicarios, los adúlteros y los profanos. Esa raíz de amargura atrae eso. Y encuentran a los Esaús que por una sola comida venden primogenitura. ¿Encuentran quiénes por una comida venden la primogenitura? ¿Encuentran quiénes? Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Tú eres la perfecta, tú eres divina, tú eres preciosa. Se les pegan los fornicarios, los adúlteros, los profanos. Profano es aquel que antes del Señor pone ídolos a personas. Profano es aquel que vende sus principios. Profano es aquel que prefiere no perder una amistad. Por decirle la verdad, yo sí prefiero perder amistades, pero decirle lo que el Señor tiene y quiere para ellos. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado. Aquel profano que vende su primogenitura dice que es desechado y dice que Saúl no tuvo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró poco en lágrimas. Ese tipo de personas creen que van para el cielo y les tengo una noticia. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. alcanzar la gracia de Dios. Ah, no, yo ya soy salvo. Sí, permítame, permítame que la palabra del Señor dice que no pueden alcanzar, dice que no sea que alguno deje, 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 dice, dije, deje, deje, deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y con ella muchos se han contaminado. ¿Usted cree que si yo digo que soy del ejército de Dios, que soy cristiano, que soy creyente y que mi ejemplo es Cristo, el Señor a mí no me va a reclamar el que la raíz de amargura estorbe a otros y que contaminen? Por eso he dicho algunos dejes de alcanzar la gracia de Dios. Eso me lo cobra mi Señor, siendo creyente. Por eso estoy hablando esta mañana a creyentes, ¿no? Estoy teniéndoles una exhortación de advertencia a perseverar, a examinarse, a decir, Señor, cómo está mi mente, cómo está mi corazón, cómo está mi alma. Porque para mí el propósito de este año es derribar fortalezas. ¿Qué fortalezas se han levantado en su mente? Aún en su mente usted maquina pensamientos como ¿por qué dijo eso? Eso lo dijo por mí, porque ¿aún su pensamiento maquina eso? ¿aún su pensamiento le hace ser rebelde? Si yo le presto un artículo, usted tiene la obligación de decencia de venir y entregarmelo en la mano y decir, gracias, muy amable, ¿verdad? la persona vino y lo votó así, a donde yo me iba a sentar, el Espíritu Santo me muestra, yo le doy gracias al Señor, porque aparte del discernimiento Señor, me da esas revelaciones, de las actitudes de la gente conmigo, y qué pesar que se pierda la bendición, porque el que me bendice el Señor no bendice, y el que me maldice el Señor lo bendice, y la persona, yo encontré donde me iba a sentar el artículo que me ha prestado, lo habían votado así, o sea, cuando se siente ahí no encuentra, así no son las cosas, primero, por principio de educación, tú lo debes entregar en la mano, pero ¿sabe qué revela eso? Rebeldía, la raíz de amargura aún hace que haya rebeldía dentro del ser humano, cuando tú fuiste niño, alguno, no te dé pena decirlo, tu mamá o tu papá te regañaban y entonces tú después votabas algo, sí, eso es rebeldía, y eso no debe estar en nosotros los creyentes, los creyentes, no debe estar en nosotros los creyentes, la obstinación, la obstinación, es que sí, es que lo digo por este y por este y es que no, y es que no me quiere nadie, y es que no me quieren mirar, y es que no, 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 y eso crea fortalezas, si tú lo sigues dejando en ti, eso crea fortalezas, los sentimientos revanchistas, el desquite, lo dejamos, y eso crea fortalezas, el orgullo, la vanidad, la hipocresía, yo le llamo la hipocresía, el aceite que revitaliza la raíz de amargura, la autoconmiseración, la autoconmiseración, crea fortalezas, el pobrecito de mí, es que usted no sabe lo que yo sufrí, usted no sabe lo que yo pasé, usted no sabe, el pobrecito de mí, una cosa es que tus vivencias, después de que el Señor te haya liberado, te haya sanado, tú las cuentes para edificación de otros, es para que se vea lo que Dios ha hecho en ti, las adicciones, las adicciones, la maquinación de maldad, vuelvo y les digo, esos sentimientos revanchistas, eso es una rama de la raíz de amargura, hay que decirles lo que florecerá por la boca, porque la boca es la que expresa todo lo que nuestro corazón siente, y la raíz de amargura está en el corazón, la envidia, el odio, y la raíz de amargura lleva división, entonces la persona con raíz de amargura no está feliz porque todos estén unidos, los quiere divididos, la persona con raíz de amargura lleva división a donde vaya, a donde esté, nada le agrada, nada le gusta, y menos que todos estén felices, la persona con raíz de amargura tiene ira, y la tiene guardadita, escondidita, pero cuando se la tocan, le florece, parecen serpientes enroscadas, y cuando la tocan, suelta el veneno y lo clava, y qué decir de la raíz de amargura que lleva chisme, chisme, nada le gusta, nada le agrada, entonces va y encuentra a quienes le prestan el oído, porque no solo peca el que abre la boca al llevar el chisme, sino el que oye, no presten sus oídos al chisme, allá tuvimos entre nosotros una que llevaba y traía, me gustó tanto que el señor me dio su palacito, le dijeron que mi hija había dañado una silla, y yo me fui y la lavé, me fui a lavar la tela, y la chismosa vino, a ver yo qué decía, y el Espíritu Santo me dijo, cuida lo que dices, y entonces ella dijo, ay, pero y qué pasó, ya había oído que habían dicho que mi hija había dañado una silla, y entonces le dije, pues aquí la mando lo que dicen que mi hija hizo, pero como yo no di a luz para maldición, sino para bendición, no creo que mi hija lo haya hecho, eso fue lo que el señor me puso a decir, ¿sí ven? Palabra, palabra, tú no hablas, sino palabra del señor, yo no di a luz para maldición, sino para bendición, y por eso no creo que yo lo haya hecho, así es, y el señor, ¿por qué me salió eso así? Yo creo que la mujer en su vida había oído esa palabra, ella no sabe ni qué oído lo que le dije, porque esa mujer no abre la Biblia para nada, aunque dice que es cristiana, le floreció, allá el señor le sacó a la luz la infidelidad al marido, le salió, le mostró el señor lo chismosa que es, lo envidiosa, lo lujuriosa, todo, ¿por qué? ¿por qué? porque se juntan con los de raíz de amargura, y esos de raíz de amargura entonces se rodean de todos esos, pero no para liberarlos, no para liberarlos, ¿usted cree que el de raíz de amargura dice venga ahora con usted, que está peor que yo? ¡no! todos están divinamente, todos estamos bien, todos estamos bien, aquí no ha pasado nada, todos estamos bien, y no estamos bien, no estamos bien, tenemos que derribar las fortalezas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, y a este ministerio les lanzo el desafío para este año, este año, su propósito debe ser derribar fortalezas, en su mente, en su corazón, en su vida, para que así puedan ayudar a otros a derribar las fortalezas, amén, no puedo ayudarle a nadie si yo primero no estoy sano, una raíz de amargura me paraliza, me enferma, me duele de aquí hasta aquí, y así como voy a ayudar a otros, amén, ¿te hemos claro la enseñanza de Dios? ¿cuál es el propósito de nosotros? Derribar fortalezas, porque es hora de levantarnos como ejército de Dios para triunfar contra las huestes malignas, nosotros tenemos el triunfo, nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús, sobre las obras del maligno, no nos dejemos vencer por el maligno, no permitamos que las raíces de amargura crezcan en nosotros, no permitamos que el egoísmo crezca en nosotros, no permitamos más la hipocresía en nosotros, no permitamos más el chisme y la autoconmiseración, no permitamos más la envidia, el odio, la división y la ira en nosotros, no más, que ha hecho fortaleza no sólo en nuestra vida, sino en nuestro entorno, en nuestras familias.